El Señor ha sido muy bueno durante todo este retiro Nos ha tocado de manera especial Yo digo que siempre Dios lo que hace es unir piezas, ¿no? Todo uniendo piezas Y llegando al final del retiro Quiero decirles que he sentido en este retiro de manera muy especial Que el Señor nos ha hablado sobre nuestras heridas Sobre nuestro dolor Sobre aquellas cosas Que le tenemos que entregar a Él Que tenemos que ser honestos y sinceros con Dios Y que cuando lo seamos, Él va a trabajar con nosotros Así que, me gustaría cerrar hoy con un tema que me gusta mucho Que es empezar a sacarnos un poco las máscaras En la primera misa que tuvimos, el Padre dijo Que en un momento tenemos que sacar nuestras máscaras Si no, el Señor no puede trabajar con máscaras No puede trabajar con gente que cree que está bien Trabaja con aquellos que saben que están mal Que están enfermos, como dijimos durante estos días Así que, me gustaría que hablemos más allá de nuestras máscaras ¿Qué es lo que sucedería si el Señor conoce todo lo que pasa en nuestro corazón? Todo, todo, absolutamente todo Yo creo que Él quiere meterse en cada una de las aristas de nuestro ser Cada una de las habitaciones de nuestra conciencia e inconsciencia Y por eso hoy quiero comenzar a confesar yo también Que hay detrás de mis máscaras Dice San Pablo Confiésese en los pecados unos a otros Y algunos tienen que arrancar Y algunos tienen que animarse Así que hoy yo les voy a contar algunas de mis cosas Pero también me gustaría que ustedes reflexionen sobre sus propias vidas A través de la palabra del Señor Así que, hay un artista que hizo esta viñeta Y dice, bueno, a ver si sale algo en esto A ver si nos sale algo en esto Si podemos ser honestos con Dios Si podemos ser honestos con nosotros mismos Saben que cuando Dios crea al ser humano Lo crea desnudo ¿Se acuerdan de eso? Totalmente desnudo Es una metáfora esa desnudez Y en un momento el ser humano se tapa Se tapa y Dios le dice ¿Por qué se taparon? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Y es ahí donde el ser humano comenzó a experimentar tres cosas Que fueron el miedo, la culpa y la vergüenza Y a partir de eso, nuestra vida Como seres humanos fue direccionada Por el miedo, la culpa y la vergüenza Y quizás no podemos sacarnos eso que nos cubre Esas máscaras por miedo, culpa y vergüenza Pero el Señor nos dice que no tengamos miedo No tengamos culpa ni vergüenza Frente a Él Y como comunidad de fe creo que también tenemos que tener Esa capacidad de decir quienes somos Yo en esta comunidad Yo les voy a contar y les voy a confesar algo En esta comunidad no me da miedo No tengo miedo, no tengo vergüenza Cosa que no me ha sucedido en otras comunidades Yo visito, no sé cuántas comunidades de fe por año Quizás 50 más o menos son las que visito Y me pasa particularmente aquí que yo puedo hablar Y no veo esos ojos de culpa o de miedo o de vergüenza Es decir, cuando les cuento algo Ya me estoy haciendo amigo de algunos Les cuento algo Ellos me cuentan cosas peores Entonces me quedo tranquilo Eso es genial, ¿no? Entonces uno se siente como hermano Creo que la hermandad está ahí Y hoy hablábamos con Carito sobre los leprosos, ¿no? Somos eso, somos el grupo de leprosos Que necesitamos obviamente del Señor Necesitamos su presencia Y en su presencia somos sanados Somos restaurados Después nos volvemos a caer Pero seguimos y volvemos Creo que el camino hacia la cruz Siempre es un camino de tropiezos Es un camino que no es perfecto Quien quiera hacer un camino perfecto hacia el Señor Quiero avisarles de que no Hay pozos Hay momentos en los cuales nos desviamos Y tenemos que parar un poco No es tan recto, ¿no? Porque nosotros no somos rectos Porque el único justo es el Señor, ¿sí? Así que retomando un pasaje que estuve hablando Que es el de Levi, el de Mateo Cuando esté el llamamiento de Mateo ¿Se acuerdan cuando Jesús dice No he venido a los sanos? No he venido a los médicos No he venido a los superados O a los que creen tener todo en claro Sino que he venido a aquellos enfermos A los que se reconocen que tienen una dolencia Que tienen fallas Que no son perfectos Y que no pueden juzgar a otros Esto es lo más importante A Jesús le molestaba mucho la gente que juzgaba a otros ¿Saben por qué? Porque los seres humanos no tenemos ni la potestad Ni la capacidad de juzgar a otro ser humano No tenemos Porque si nos ponemos en ese lugar Nos ponemos en el lugar de Dios Hablamos del término satano Satanás Que significa el acusador Que te culpa todo el tiempo Y te genera sentimientos de culpa Que son irracionales Que no tienen que ver con una realidad ¿Sí? Entonces Partiendo de esto Te quiero comenzar a confesar algunas cosas Soy ¿Sí? De Gabriel Quizás te identificás con esto En primer lugar Te voy a contar de que soy gris Ustedes dirán ¿Cómo es esto de gris? Miren Esto de gris no es tibio ¿Sí? Vieron que en la Biblia aparece también tibio Hoy voy a explicar esto de lo tibio Algunos de ustedes tienen una Campeo a una remera gris ¿No? Es decir Tenemos una remera gris Si yo les muestro algo gris Es diferente a algo tibio ¿No? Es decir El gris es un color El tibio es un estado ¿No? Es totalmente diferente Claro Es una temperatura El otro es un color Yo lo que estoy hablando es del color Entonces Quiero que me ayuden A pensar alrededor de esto Si yo soy blanco O totalmente puro Y sin ningún pecado Sería ¿Quién? Dios Dios Ahora Si soy totalmente negro Es decir Que tengo todos los pecados Y no tengo reacción Y restauración ¿Quién sería? Satán Bien Vamos a los que están en el medio Que están Claro Y que no son ni blancos ni negros Son grises ¿No? Exacto Entonces hay momentos Que somos más gris Clarito ¿No te pasa en tu vida? Hay momentos que decían Yo estoy cerca de blanco Estoy cerca De hecho en el retiro Por ahí te sentís muy cerca Pero te vas del retiro O en alguna otra circunstancia Y te sentís más cerca Del gris oscuro ¿Sí? El gris casi negro ¿No? Bueno Estos somos los seres humanos Somos muy pendulares Muchas veces estamos de un lado Estamos del otro El señor por supuesto Quiere que nos acerquemos más al blanco Y que nos parezcamos más a él Es la idea De hecho dice que Vamos a ser igual a él O parecidos ¿Sí? Cuando lo veamos cara a cara ¿Sí? Cuando realmente podamos verlo cara a cara Por ahora Estamos en esa lucha De tratar de ser Como él Y como discípulos de Jesucristo Tratamos Intencionalmente lo hacemos Queremos hacerlo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos va diciendo Sé igual a él Pero algunas veces Nos pasa que no lo escuchamos Al Espíritu Santo O nos pasa que nos vamos hacia el otro lado ¿Sí? Y tendemos a lo negro Miren Estaba leyendo Un estudioso judío Que decía Que los cristianos Los católicos Los creyentes Occidentales Leen la Biblia Como un occidental Pero que la Biblia Fue escrita Por orientales Entonces dice que Cuando uno lee la Biblia Desde una mirada occidental Mira la Biblia De forma binaria Es decir O una cosa o la otra Blanco o negro Yo me acuerdo Mi abuela me decía No me vengas con medias tintes ¿No? Es decir Blanco o negro Esto no hay discusión Era bien occidental Era esto o aquello Entonces Si tenemos Esta mirada O esta interpretación Occidental de la Biblia Siempre vamos a ver Las cosas Como cielo Infierno Bueno Malo Alto Bajo Gordo Flaco ¿Sí? Sin embargo En la Biblia Cuando vemos Todos los personajes bíblicos No eran totalmente blancos O totalmente negros Sino que eran Una hermosa conjunción De contradicciones Vamos a ver un ejemplo El rey David ¿Se acuerdan del rey David? Sí Vamos a hablar bien del rey David ¿Sí? ¿Qué cosas tenía? Primeramente era el rey de Israel ¿No? Fiel a Dios en muchísimas cosas ¿Se acuerdan? Mata a Goliat Hemos enseñado eso Hemos enseñado eso a los niños ¿Sí? ¿Qué más? Era el hombre conforme a qué? Conforme al corazón de Dios ¿Se dice eso de él? Es increíble Era el rey David Pero no tan solo eso Pero no tan solo eso Escribió muchos salmos No ¡Guau! Qué maravilloso Pero Me parece el pero No tan solo esto Sino que además ¿Qué era? Anel Mujeriego ¿Qué más era? Era un asesino también Mataba Mi hijo Agustín Cada vez que ve a David Le encanta porque dice David es sangre ¿Sí? David es sangre ¿No? Es decir Con cuchillos Dice que tenía lagas Y que le encantaba Clavar al costado A sus enemigos Era el que dudaba Bien Mataba por conseguir mujeres Mataba por conseguir mujeres ¿Se acuerdan a su amigo Urias? Lo mataba Lo mataba al amigo Para de alguna manera Borrar su propio pecado Es increíble Entonces No solo Sino también Hay muchísimos personajes más Vamos al Nuevo Testamento ¿Quién es el primer Papa De la Iglesia? ¿Quién fue? Pedro ¿Vos querías seguir A Pedro que lo negó Vamos a Pedro Pedro maravilloso Señor de Cristo Fundador de la Iglesia Todo lo que quieran No solo esto Sino que también Pablo Que lo negó ¿Qué más hizo? ¿Cuántas veces lo negó? Un par de veces ¿No? Un par de veces Para que no queden dudas Le corta la oreja mal Con un violento También Hoy vamos a ver Más características de Pedro No solo Sino también Entonces Cuando leemos la Biblia Tenemos que ver Que esos seres humanos Eran como nosotros Eran personas ¿Sí? Sujetas a muchas pasiones Eran personas Grises como nosotros Entonces No tenemos que leer la Biblia Desde la interpretación occidental De esto o esto Esto o esto Y ser tan rígidos Sino Que lo que dice Este autor judío ¿Sí? Que lee el Nuevo Testamento Es que tenemos que leer la Biblia Como leían Los orientales No solo esto Sino también Lo otro Te hago una pregunta ¿Hacés cosas buenas? ¿Qué cosas buenas haces? Contame Bien Empatía por los demás ¿Qué otras cosas buenas haces? Siempre nos preguntan ¿Qué cosas malas hacemos? Pero ¿A más? ¿A más? ¿Qué más? Bien ¿Qué más hacen bueno? Ustedes Tratar de ayudar Tratar de ayudar a los demás ¿Sí? No solo Eso Sino que Cuéntenme Lo desastroso que son Cuéntenme Algunos son viticones Envidiosos Tienen un carácter Podrido Como dicen en Argentina Impuntuales O muy puntuales No solo sino también Somos Eso Así somos los seres humanos Somos marmizales Exactamente Pero siempre Siempre Dios nos propone Que vayamos hacia un lado ¿No? Siempre Y por eso cuando nos tendemos hacia el otro Nos corrige ¿Sí? Por eso dice que su palabra Es aquella que nos enseña Escudriña ¿Sí? Nos permite corregir el camino Pero es una corrección constante ¿Sí? No es algo un día decir Bueno Hoy salí Estoy santificado Es una cosa de locos ¿Sí? Toqueme ¿Sí? No solo eso Sino también lo otro ¿Sí? ¿Cuántas veces? Yo digo Pedro para mí Es maravillosamente gris ¿Sí? Porque por el momento Hace cosas increíbles Y estás leyendo los evangelios Y decís Guau, guau Viene bien Le viene pegando Viene bárbaro Viene bárbaro Hasta que se manda una Dice Jesús no vayas a la club No te conviene ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿No? Como parece Ninguno en la Biblia Termina como ¿Sí? O sigue bien Tienen perfectamente Todo su camino ¿No? Entonces vemos eso Vemos que somos grises ¿Saben qué hay un...? Después de que saqué el libro Esa de ser humano Un artista gráfico De un periódico importante Allá de Argentina Que se llama La Nación ¿Sí? Sacó No sé si en alusión Al libro o no Sacó esta viñeta ¿Sí? Que me pareció muy ilustrativa De este concepto De los grises ¿Sí? Está ahí El diablo Satanás Como lo llamen Y le pregunta a Dios ¿No? ¿Y estos? ¿Quiénes son? ¿No? Y Dios le dice Los grises ¿Sí? Son los que están En el proceso ¿Sí? Somos todos Todos nosotros ¿No? Ahora ¿Saben qué genera esto? Genera que yo pueda ver Al otro ser humano Que pueda ver al otro Como otro gris Que vea a mis hijos Como grises también Que vea a mi vecino Como gris Y yo me vea también Como gris Eso hace que nosotros No nos creamos mejores Que otros ¿Sí? Todos tenemos Inconvenientes, fallas Pero también tenemos Cosas buenas Entonces comenzar a ver Que el otro También tiene Partecitas blancas Partecitas negras Que no está Totalmente perdido Y no Y yo no estoy Totalmente salvado ¿Sí? Esta idea De que De alguna manera Somos Iguales con Un otro Si no me creo Dios Y ese es el problema Que tenemos Los seres humanos Desde el principio Siempre creímos Que éramos como Dios ¿Y saben que hay un pasaje En Apocalipsis? Después pueden buscarlo Anótenlo ¿Saben que Apocalipsis Es un libro muy particular Porque se habla A las iglesias ¿Sí? Entonces se le da Un mensaje particular Y hay a una iglesia ¿Sí? Que se llama La iglesia de la Odisea Que se le habla De esto De los tibios ¿Sí? Se habla de los calientes Los fríos Y los tibios Y me gustaría Y me gustaría explicarlo Porque algunas veces Se confunde esto De los grises Con la idea De lo tibio Y en realidad No tiene nada que ver ¿Sí? Y les voy a explicar esto ¿Sí? Desde el concepto Teológico Y también desde lo contextual Quiero contarles que Ahí aparece una iglesia Que es la iglesia de la Odisea La iglesia de la Odisea Recibe un mensaje Muy particular Porque era una iglesia Que se creía Que era rica Rica en dones En talentos En dinero Y se creía La mejor de todas Básicamente era eso Entonces Dios Agarra Y dice ¿Sí? Por medio del mensajero Que vendrá El Señor Y que vomitará De su boca ¿No? Yo no sé Los que han tenido hijos Y el vómito De sus hijos ¿Sí? Yo me acuerdo que Agustín Parecía el exorcista No sé si viste La película del exorcista Cuando vomitaba Viste que uno decía Bueno, hoy no me va a vomitar Está lejos ¿No? Sin embargo Llegaba el vómito igual ¿Sí? Increíble No sé si has tenido hijos Descompuestos Bueno El tema es que La odisea Estaba De alguna manera Rodeada Por dos lugares Particulares Por un lado Estaban las aguas frescas De Colosas Colosas Tenía unos cerros Entonces Por medio del desnielo Llegaban aguas frescas Y esas aguas Se podían consumir De hecho Mucha gente Iba a buscar aguas A Colosas ¿Sí? Porque esa agua Era de buen consumo Para el comer Y todo lo demás Entonces Todos iban a Colosas A buscar esa agua Colosas era Una zona Donde Era beneficioso Para los demás ¿Sí? Entonces era un lugar Particular Por otro lado El otro lado Estaban las termas De Hierópolis ¿Sí? Y las termas Tenían aguas calientes ¿Fuiste a las termas Alguna vez? Dice que hay Piletas O piletones De diferentes temperaturas Y demás Bueno Las termas Eran un buen lugar Para poder Sanarse Porque Las aguas termales Tienen Ingredientes Tienen minerales Que pueden ayudarnos Mucho a la salud Entonces eran aguas calientes ¿Está bien? Entonces cuando caían Las aguas termales De Hierópolis ¿Sí? Bajaban Porque La Odisea estaba En un valle Y caían las aguas Frescas ¿Sí? De Colosas Se unían Y cuando se unían ¿Dónde caían? En las aguas Nauseabundas De la Odisea ¿Fuiste a algún lugar O a la playa? Fueron a la playa Y le dijeron No tomen agua de aquí Porque si toman agua de aquí Que les va a agarrar Vómitos Todo lo otro ¿Sí? Es decir No tomen agua de acá ¿Por qué? Porque eran aguas Que estaban En descomposición Nauseabundas Podridas ¿Está bien? Entonces Las aguas de la Odisea Eran aguas Que no eran Aptas para el consumo Entonces ¿Qué es lo que le dice El ángel ¿Sí? A esta iglesia Le dice Ustedes Se creen tan buenos Tan buenos Que son irrelevantes Para bendecir A la comunidad Se creen tan buenos Que nadie puede Ser como ustedes Porque son todos santos Son buenas personas Se creen buenos Entonces ¿Qué va a venir el Señor? Y a esas personas Creyentes Porque está hablando A la iglesia Aquellos creyentes Que se crean mejor Que otros creyentes O que otros seres humanos ¿Saben lo que va a ser Jesús? Los bonos de atrás Vome Pero Señor Siempre te he servido Profetizado en tu nombre Sanado en tu nombre No te conozco Y te vomito además Tremendo Entonces Por eso Recalco Y marco Que somos grises Somos grises Y lo que acá Nos está hablando Es de que Muchas veces Nuestra condición Es ser gris Pero la infracción En medio De la comunidad Llegar a un lugar Así Y sentirte cómodo Por no ser juzgado Ustedes están cumpliendo El Señor No los va a vomitar A ustedes ¿Sí? Porque ustedes están cumpliendo Con ese mandato Ustedes son todos grises Yo soy gris Y por eso nos sentimos Tan cómodos Si alguno de nosotros Se cree blanco ¿Sí? Si se cree Dios Va a empezar a juzgar A los demás Entonces Mantengámonos grises ¿Sí? Y vamos a ser relevantes En nuestra sociedad Van a seguir siendo relevantes En nuestra sociedad Hay un autor Que se llama Eduardo Galeano Eduardo Galeano Es un uruguayo Que escribió Muchísimos libros Microhistorias Léanlo Eduardo Es genial Falleció hace dos años Y él decía Que Dios va a cambiar Al mundo Era ateo él Pero él siempre decía Dios cambia el mundo Desde lugares pequeños Con personas pequeñas Y con gestos pequeños Es la teología de Belén La teología de Belén Comienza en lo pequeño Desde ese lugar Tan chiquitito Irrelevante Parecía Sin embargo Dios comenzó A transformar al mundo Desde Belén Desde esa teología De lo pequeñito ¿Sí? Y quizás ese Belén Es tu corazón Es esta comunidad Es este retiro ¿Sí? Pero te tengo que seguir Confesando algunas cosas Pero algunas veces juzgo ¿Sí? A otros Santiago 4 Del 11 al 12 Me gustaría Lértelo Si tenés ahí tu Biblia Vamos a leerlo Cuando nos ponemos Jueces Es muy peligroso Y me gustaría Leerte Santiago Si lo tenés ahí Me ayudás En Santiago Lo que nos dice Es que no juzguemos A nuestros hermanos Dice así Hermanos No se critiquen Los unos a los otros El que habla mal de su hermano ¿Sí? O se hace su juez Habla contra la ley Y se hace juez de la ley Pero a ti que juzgas a la ley Te corresponde juzgar A la ley O cumplirla Uno solo Es juez Aquel que hizo la ley Y que puede salvar Y condenar Pero Y nos hace una pregunta ¿Quién eres tú Para juzgar A tu prójimo? ¿Quién eres tú? Es como una gran pregunta Es como ¿Usted cree en Dios? No No Por lo tanto No juzgamos Al otro ¿Sí? Es el gran desafío Que tenemos Y te quiero contar Que estuve en una clase De karate ¿Sí? En una clase de karate Cuando era chiquito Sufría bullying ¿Sí? Entonces tenía unos 8 O 9 años Y había un corrito Que me pegaba ¿Sí? Entonces agarré Y agarré a un amigo Y le dije A este le tenemos que pegar Y mi mamá Siempre te cuento De mi mamá Mi mamá no seguía La corriente siempre ¿Sí? Entonces le digo Mamá Quiero ir a karate ¿Para qué mi amor? Para saber defenderme Mamá No pegarle a nadie Solo saber defenderme Y mi mamá dice Bueno Vayan a karate Entonces vamos a karate Con mi amigo Y en la primera clase Queríamos aprender A cómo matar gente Y sacarle sangre Y todo eso Porque teníamos que matar Al otro día A nuestro compañerito Entonces El profesor nos sentó Nos sentó Y cuando Estábamos ahí en la casa Dice Bueno No iba a ser teórica La clase No iba a ser práctica Y como Ay no Queremos pegar Queremos partir cabezas Y esas cosas Entonces comenzó diciendo Bueno Les quiero enseñar Lo más importante Lo más importante Es que No hay No hay Buenos y malos Sino que tenemos Gente que es Buena y mala a la vez Nos quedamos como ¿Cómo es eso? Dice Miren este Este símbolo Entonces nos mostró El símbolo El símbolo De la escuela Que era el símbolo Del yin shan ¿Sí? ¿Conocen el yin shan? El taotismo Y todo lo demás Entonces todos mirábamos Entonces dicen ¿Saben lo que significa eso? No No sabemos Bueno ¿Ven la parte blanca? Dijimos Sí Bueno Eso significa La bondad Esa es la bondad Entonces yo levanté la mano Y dije Está bien Pero hay un punto negro En todo eso blanco Sí En toda bondad Hay una cuota De maldad Entonces después nos mostró La parte negra Entonces yo levanté De nuevo la mano Y dije Pero hay un punto blanco En toda maldad Hay un punto también De bondad Entonces agarra Y dice Bueno Imagínense que agarran El yin shan Y lo van a licuar Lo van a mezclar Como si fueran Dos pinturas Blanco y negro ¿Qué color les queda? Y todos dijimos Gris Al unísono Ellos somos los seres humanos Somos grises ¿Sí? Y cuando reconocemos eso No nos ponemos Sobre las otras personas ¿Sabes qué? ¿Cuántos tienen nietos? ¿Cuántos tienen sobrinos? ¿Cuántos tienen hijos? Bueno Yo quiero decirte Que el mayor mensaje De evangelización Que podés darle A ellos Es que vos sos gris Que no sos mejor que ellos Cuando ellos Vean De que El cristiano Es humilde Para reconocer Que no es mejor Que el otro Eso va a cambiar Todas las cosas Miren Yo creo que la nueva generación Quiere ver personas De carne y hueso Que le hablen de Dios No personas superadas No personas que sepan Absolutamente todo Sino personas Que se reconozcan Grises Que se reconozcan Que no tienen todo resuelto Y que estamos en el camino A aprender A ser como Jesús Que no somos Como decía San Pablo Todavía no lo he alcanzado Voy camino Voy a salir Pero todavía no lo he alcanzado ¿Sí? Vamos a la segunda Soy fracasado ¿Fracasaste alguna vez? ¿Fracasaron alguna vez? ¿En algo? Sí Bien Cuéntenme en qué Por ejemplo A ver los fracasados del amor Levanten la mano Los que han fracasado en el amor ¿Sí? Algunos levantan las dos manos Algunos hacen así ¿Sí? Bien Los fracasados del amor Bueno Acá estamos Me encantó conocer varias historias Me identifiqué con muchos de ustedes Por Obviamente Traigo fracasos en el amor En lo laboral ¿Han perdido algún trabajo? ¿Les ha ido mal en algún proyecto? ¿Los han estafado alguna vez? ¿Sí? Vuelvo por el estilo Y demás Bien ¿Dónde están las madres y los padres Que no saben qué hacer con sus hijos? ¿Sí? Que en algún momento dijeron Yo lo sé hacer Pero ahora ya no sé qué hacer con él ¿Sí? Bien Todos tenemos algunos fracasos Algunos tienen más Algunos tienen menos Algunos los niegan Algunos los reconocen Pero todos tenemos fracasos ¿Sí? Entonces ¿Qué hace Dios con nuestros fracasos? Él se alegra A mí de nuestros fracasos Pues nos acompaña Nos abraza Y nos dice que sigamos adelante Entonces Me quiero desafiar A que leamos un pasaje Muy particular de la Biblia Que descubrí hace un tiempo Y cuando lo descubrí Dije Yo esto lo tengo que leer En público siempre ¿Sí? En público siempre Y sobre todo En algunas comunidades Donde voy Que este tema Es un tema muy particular Que es el tema Del divorcio ¿Sí? Que es el tema del divorcio Encontré un pasaje En Deuteronomio 24 1 y 2 Que es maravilloso ¿Sí? Así que Si lo tienen ahí Yo lo voy a buscar Deuteronomio 24 1 y 2 ¿Lo tenés? Yo me quedé Con este pasaje Que dije ¿1 y 2? Sí ¿Cuál es el capítulo 1? ¿La primera parte? El capítulo 24 Acá lo tengo Miren y escuchen Este pasaje Que es increíble Dice así ¿Lo tengan? Si un hombre Toma a una mujer Y se casa con ella ¿Puede ser que le encuentre Algún defecto? Puede ser Y como que te va avisando ¿No? Y ya no la quiera En ese caso Miren en ese caso Y acá muy particular ¿No? En ese caso Escribirá un certificado De divorcio Que le entregará Antes de despedirla De su casa ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Fuertísimo! Los que hemos vivido La experiencia De que te echen Te echaron una vez De la vida de alguien El corazón de alguien De su casa Que pensás Que era tu casa Pero sigue el 2 Y miren lo que dice el 2 Habiendo salido De su casa Esta mujer Puede ser La mujer De otro ¿Eso te gustó? La palabra La palabra de Dios Ahora me decís Es el Nuevo Testamento No, es el Antiguo Testamento Viste que vos decís Es el más duro Y todo lo demás No Nunca Nunca había leído ese pasaje Y cuando lo tome Que es como Y entonces Claro Ahora ¿Quién podía ser despedida? Era la mujer El hombre podía escribir El certificado Se lo entregaba Y la mujer tenía que irse La mujer tenía que irse Aún no teniendo La posibilidad De quedarse con los hijos ¿Ven qué duro que era? Y ella quedaba expulsada De tal manera Que tenía que ir a pedir Limónas Al templo Tenía que ir a pedir Limónas en la calle Para poder sobrevivir O Opción 2 Casarse con otro hombre Para poder ser sostenida Ahora Desde este contexto bíblico Quiero contarte De una mujer Que se encuentra con Jesús En un pozo Que va a buscar agua Jesús la mira Y hablan un poco Parece que La conversación se va Hacia La parte de la adoración Y demás Y él la mira Y le dice Tuviste 5 ¿no? 5 maridos 5 maridos Y el último Estás casado con él Una mujer Que si la leemos Desde el contexto bíblico Fue echada 5 veces De su casa Fue desamparada 5 veces 5 hombres Escribieron un certificado Porque le encontraron Algo que no le gustaba Era tan ridículos Esos certificados Por ejemplo Si cocinaba mal Si limpiaba mal Si no tenía Relaciones sexuales Como el hombre Quería Si discutía Le levantaba Un poco la voz En la misna judía ¿Se pueden leer Esos certificados? Una mujer Desamparada 5 veces ¿Por qué No se habrá Querido casar Con el sexto? ¿Por qué? Por miedo Miedo A ser expulsada De nuevo Esta mujer Se encuentra En el pozo De agua Tratando De saciar La sed Que tenía De pertenencia De que alguien La amara Tal cual Era Con sus fracasos Con sus dolencias Eso necesitaba Entonces Jesús Le dice Te voy a dar De un agua De la cual nunca más Vas a tener sed Y no depende Si sos buena Mala Cocinas bien Cocinas mal No depende de eso Depende de mi amor Incondicional Hacia vos Si te escribieron Alguna vez Un certificado De divorcio O te echaron Del corazón De alguien O te echaron De algún lado Quiero decirte Que Deuteronomio 24 Y salió Esta mujer Y se casó Con otro Porque no hace oportunidades Siempre En el Señor Hay nuevas Oportunidades Él hace nuevas Todas Todas Las gozas Todas Así que saliste Si Y saben que Digo que Tus hijos Tus nietos Quieren escuchar De tus fracasos Vení Les voy a contar El desastre que era Y ellos van a abrir Los ojos Y van a decir Wow Eras tremenda Si Ahora estoy mejorando De a poquito Si Pero era tremenda Y cuando vean eso Van a decir Wow Y Dios te ama A pesar de eso Si Dios me ama A pesar De mis fracasos La nueva generación Quiere escuchar Personas que hablen Desde sus fracasos No desde los grandes éxitos Yo te podría presentar aquí Todos mis títulos Y todo lo que he hecho Pero mis verdaderos amigos Saben que conocen ¿No? Mi trotuario Y a pesar de eso Me aceptan Con mi prontuario Esa es una verdadera comunidad La que conoce Tu prontuario La que conoce Aquellas cosas Que no son muy De buena fama ¿Si? Esa es Tu comunidad La tercera Soy descontrolado ¿Se han descontrolado alguna vez? Si Vamos con el descontrolado Por ejemplo ¿Alguno se emborrachó alguna vez? Si Bien Se han emborrachado varios Evidentemente Algunos dicen No, yo nunca me emborraché Solo me marí Estaba borracha Mi amor Se marí Era borracho Bien Los descontrolados ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo raro? Yo por ejemplo Me metí debajo de un auto Estaba borracho ¿No? Y mis amigos me sacaban De abajo de un auto ¿No? Perdés total Control de la realidad Pero hay algo Que te saque Algo que te moleste Algo que Te saque de tu eje Que te saca de tus casillas Como dicen Que te saca de tus casillas Hay algo ¿Qué? Contame ¿Qué? La injusticia La mentira Cuando te están mintiendo Y sabés que te están mintiendo La hipocresía Nos molesta ¿No? Nos molesta ¿Qué otra cosa te saca? La calumnia Que no cumplan Que no cumplan Lo que te prometieron ¿Cuántos hemos prometido? Cuando éramos Bueno Nuestros hijos pequeños Les prometíamos Les prometíamos Les prometíamos Y ellos siguen diciendo Vos me prometiste el auto Vos me prometiste una casa Vos me prometiste Y demás ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa te indigna? ¿Qué es eso? Que crecen Al mar de pie A tu espada Ah Sí Y que vos escuches Yo escuché El cinismo ¿Sí? Cuando alguien es cínico El juicio El juicio El juicio Y que ponen cargas Que no podés soportar Y no podés ¿Sabés qué? A mí me pasa De gente que exige algo Que no hace No sé qué le ha pasado Exige algo Que no hace Esa persona A mí me pasa En los colegios Que vienen papás Y me dicen Mi hijo no lee Y yo le digo ¿Y usted lee? No, yo soy grande ¿Cómo queremos Que nuestros hijos O nuestros nietos Hagan algo Que nosotros no hacemos? Entonces Todas estas cosas Nos hagan ¿Alguna vez Te enojaste Con algún hijo Algún nieto Algún pariente Y empezaste a gritar Como loca? ¿Sí? Como ¿Qué? Los que tienen hijos Saben de que han vivido Momento en los cuales Amaban a sus hijos Pero también han tenido Momento que los odiaban Te mataría Te mataría Si no fueras mi hijo Te mataría ¿No? Y yo digo Wow ¿Cómo pasa eso también? ¿No? Miren Nuestros hijos Están enojados Hay muchos chicos Que dicen Mi mamá me dice Que me calle Y le conteste ¿Qué? Callate y contestame Eso se llama Una afirmación paradójica En psicología En psicología Cuando te ponen Contra la espada Y la pared ¿Qué hago? ¿Me callo o le contesto? Pero si le contesto No me callo Por lo tanto Voy a ser culpable Igual Así como Chata ¿No? De alguna manera Lo voy a poder hacer Bueno Nos descontrolamos Perdiste el control Seguramente alguna vez En la Biblia Hay muchos que han perdido El control Jonás fue uno de ellos Jonás se molestó tanto Porque la gente Podía disfrutar De la gracia de Dios ¿Sí? Y él se enojó por eso Pero se enojó de tal manera ¿Sí? Que no querían ir a predicarles ¿No? Entonces fue para otro lado Después de que parece Que se iban a salvar Todas esas personas Se enojó con Dios Se sentó debajo De un árbol Y le dijo Matame Yo me quiero morir Y todo lo demás ¡Guau! Elías también Judas ¿Se acuerdan de Judas? Un descontrolado Por el dinero ¿Sí? Vente al Señor Y no tan solo eso Sino que Él comienza a tener Un sentimiento de culpa Que lo lleva al suicidio Sí Porque ¿No pensaron en Judas Alguna vez? Diciendo Él podría haberse arrepentido Y al Señor Dice Señor perdoname Por venderte ¿Y qué hubiera dicho el Señor? Listo ya está Vamos Hacia adelante No hay ningún problema Estás perdonado No te juzgo Sin embargo Ese sentimiento Lo llevó al descontrol ¿No? Nuestros hijos Se descontrolan ¿Se han descontrolado Tus hijos? ¿Quién tiene un hijo descontrolado? Mirá Yo le voy a contar Mi hijo descontrolado No parece tan descontrolado Él se saca Nueve y diez En el colegio Y vos decís Ah bueno Entonces está ¿Está bien? No Si él se saca Un siete Se descontrola Empieza a llorar Cuando a él No le salen bien Perfectamente bien Las cosas Se angustia Entonces le digo Descansá Sacate un cuatro Sacate un cinco Como tu padre Cuando iba al colegio Y dice No 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 voy a hacer eso Entonces Él está descontrolado Dentro de su super control Él tiene como una especie De dios adentro Que le dice Descansar Todo bien Todo perfecto Todo perfecto Nunca te puedes equivocar Después Si a los tres años No sabe qué hacer con su hijo Yo le digo Bueno esto es a largo plazo A los seis tampoco Vas a verte hacer A los diez tampoco A los veinte tampoco A los treinta A los cuarenta Este es así Se nos salen del control Y te quiero contar Sobre algunas personalidades Vamos a identificar hoy Cuatro personalidades Y los vamos a ver en la Biblia Hay cuatro tipos de personalidades En realidad hay muchísimas más Pero hoy te quiero contar de cuatro A ver si nos identificamos Como descontrolados En estas personalidades Vamos a la primera ¿Conocen algún término O el término narcisista? ¿Escucharon alguna vez El término narcisista? Bueno El narcisista es el Que parece que el sol Solo sale para él Él o ella Quieren salir siempre En la foto Maravillosamente Quieren estar Delante de todos Quieren llamar la atención ¿Sí? Todo el tiempo Son los que gritan más alto Los que se paran en la silla Y dicen Acá estoy Son las madres que dicen Si no fuera por mí Vos te morirías Wow Qué mamá ¿No? Qué interesante Es ese papá que dice Si yo no te diera de comer ¿Qué sería de vos? Entonces los chicos Seguían como diciendo Wow Es un dios Mi papá es dios ¿No? Depende pura y exclusivamente de él En la foto Siempre El narcisista Se quiere ver como el primero ¿Sí? Cuando el narcisista Da algo Esto es muy importante Cuando da algo Siempre quiere Recibirlo de nuevo Recibir lo mismo Por ejemplo Imagínate que Yo te regalo una torta Yo como narcisista ¿Qué quiero para mi cumpleaños? Una torta Quiero que me den lo mismo Que yo doy Es decir Todo lo que doy Eso Me lo tienen que devolver De la misma manera Entonces el narcisista Puede ser Un servidor Un dador Pero siempre va a esperar Que se le dé de nuevo Vamos a la Biblia ¿Se acuerdan De algún narcisista Que quería estar Siempre en la foto Con Jesús? Si Jesús Caminaba por el agua Él quería caminar Por el agua Si iban al monte De la transfiguración Él quería estar ahí Quedarse ahí Y que todo lo demás Se pudra ¿No? Es decir De tal manera Que le dice A Jesús Le dice No te conviene Que vayas a la cruz Quédate conmigo ¿Sí? Porque el narcisista Necesita siempre Que estén con él ¿Sí? Que no lo dejen solo Por ejemplo Una pareja ¿Sí? Cuando hay un narcisista En la pareja ¿Qué es lo que pasa? Siempre va a Sustraer del otro Siempre va a tratar De quitarle al otro Y le va a demandar cosas ¿Qué le va a demandar? Atención Me tenés que decir Cosas lindas Me tenés que traer Flores Chocolate Porque yo soy El centro De tu mundo ¿Sí? No hay otro mundo Alrededor tuyo Ese es el narcisista Pero hay otros Vamos al histérico ¿Escucharon la palabra Histérico? ¿O histérica? ¿Te dijeron alguna vez Histérico o histérica? ¿Te dijiste a alguien? ¿Sí? Bueno, saben que la palabra Histérico Significa Aquel que promete Y no cumple No tiene nada que ver Con la histeria Que nosotros pensamos Esto de la expresión De los sentimientos Un histérico Es el que te promete Todo Te dice Vamos a tener once hijos Vamos a tener una casa Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Y vos le crees Le crees Le crees Le crees Y no pasa nada Es ese que va a terminar Los estudios No sé si tenés un hijo Que va a terminar los estudios Este año termino Este año termino Este año termino Y pasan veinte años Y no termino Y no termino El histérico es el visionario Siempre tiene una visión maravillosa Y dice Hoy vamos a transformar al mundo Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro ¿Sí? Ok Todos dicen Bárbaro Genial Mañana a las ocho de la mañana Tienen que estar acá Porque lo vamos a hacer todos Bien Llegan todos a las ocho de la mañana Menos Llega tipo nueve No hay cuartos Hola ¿Qué hacen? Y dicen No, pero A las ocho era Bueno Es que el carro Es que la luz Es que Alguna cosa me pasó Generalmente el histérico Para Lo que él hace es poquito Bueno Me tenés que perdonar Pero cuando el otro lo hace Hace un mundo alrededor De lo que los otros hacen Ese es el histérico ¿Sí? Cuidado porque promete mucho Si tenés una pareja Que te promete Te promete Te promete ¿Sí? Hacen castillos en las nubes Siempre Siempre Y prometen Es más Hasta pueden llegar a mentir mucho Porque tienen que alimentar Un poco esos castillos Si no en algún momento Se van a difuminar Son los vendehumos Generalmente ¿Sí? Todos tenemos un poquito De vendehumos ¿No? Ahora Ese es el segundo Vamos al tercero El obsesivo O la obsesiva ¿Sí? ¿No te dijeron una vez Ah mamá Sos una obsesiva Ah papá Sos un obsesivo Bueno El obsesivo Le molesta Todo aquello Que se sale De las líneas De las líneas Le gusta Que llegues a horario Porque dice La puntualidad De santidad Si yo agarro esta silla Y la pongo aquí En el medio Un obsesivo A decir Pueden Pueden arreglar la silla Porque está Pues ordenada Es decir La pueden ¿Sí? El obsesivo Vio la decoración Y dice No está tan simétrico Establemente Y cortan Un poquito Más así ¿No? Y el obsesivo Es muy intenso Es muy intenso Entonces Todo le parece Que tendría que estar mejor Ay acá Las flores No, no Las flores tendría que Corrar un poquito Siempre está ordenando ¿No? La habitación Del obsesivo Es perfecta Es decir Un obsesivo Cuando uno ingresa A la habitación Te dice No manches nada ¿Sí? Ordenen Le gusta Al obsesivo Ordenar los almohadones En el sillón Por ejemplo Hay que tener Los almohadones ordenados ¿Viste? Y voy a decir ¿Y por qué? Es decir No, podemos estar tirando No, no No, de ninguna manera ¿No? El obsesivo Le gusta Que todo esté ordenado Porque van a venir Visitas a la casa Y parece que Las visitas Van a ser un recorrido turístico En todas las habitaciones Entonces Adelá la habitación Que viene tu tía Ok Va a pasar mi tía acá Va a recorrer No, no va a ser nada de eso Sin embargo El obsesivo Siempre se siente Observado Siente que todo Tiene que estar Simétricamente Correcto ¿Sí? El obsesivo Siempre se va a acordar De las fechas De los cumpleaños De las horas En las cuales Nacieron los hijos Vos naciste el sábado A los 4 y 35 de la tarde Y pesabas 4 kilos y medio ¿No? Y si tenés una pareja Que tenés obsesivo Decís Vos naciste Lo único que sé Que vos naciste ¿No? No, no, no Pero el obsesivo Tiene todo marcado Le gusta el Excel ¿No? Es decir En la computadora Le gusta Tener los listados Le encantan los listados Tener el orden El orden Tiene que estar Alfabético ¿Cómo lo pusiste Que no esté alfabético? Esto me desordena ¿Sí? Me acuerdo que mi hermano Más chico Era obsesivo Y él armaba su cama La dejaba perfecta Y una de las peores cosas Que le podías hacer Era acercarte a su cama Y sentarte sobre ella Y desarmarse la cosa ¡No! Empezaba a evitar Y se ponía súper mal Bueno ¿Qué le pasa al obsesivo? El obsesivo Necesita que todo Este orden Y que no haya necesidades Entonces Te dan cuidado Si son obsesivos Porque no saben decir que no Porque si ahora Al obsesivo le decís ¿Sabés qué? Nos falta algo ¡No! ¿Cómo va a faltar algo? No puede faltar nada Tiene que estar todo ordenado Tiene que estar todo cubierto ¿Sí? O tenemos esto Que está sucio Y demás Entonces el obsesivo Va y lo hace Imagínate Un obsesivo saliendo Siendo pareja De un histérico ¿Sí? El obsesivo Se volvería loco Si se volvería loco Se angustiaría Estaría mal Se querría divorciar En cualquier momento ¿Por qué? Porque el histérico Le promete Le promete Le promete Le promete Y como no cumple Lo tiene que hacer El obsesivo ¿Sí? Lo tiene que cumplir El obsesivo Hasta que se cansa Agarra El obsesivo Y dice Esta es mi mitad Esta es mi mitad Esta es mi mitad ¿Sí? Entonces Tenemos la obsesivo Y vamos al cuarto Que les voy a presentar hoy Son dieciséis Que les voy a presentar el cuarto Que es el perverso El perverso Vos decís Bueno Suena fuerte Pero todos Tenemos Realmente Un poquito Esa perversidad El perverso Es aquel Que Te ve como un objeto Para satisfacer Sus deseos Lo que él va a hacer O ella va a hacer Es succionar Tus fuerzas emocionales Físicas Intelectuales Tu dinero Tu tiempo Y lo va a sacar Hasta que Vea la última gota Pero el problema Que tiene el perverso Es que nunca la ve A la última gota Nunca Y si llega a verla Te saca Es decir Que pase la siguiente O que pase el siguiente Porque ya no le estás dando nada Al perverso Si le decís que no O le pones límites Es una persona Que no puede soportar eso Que continuamente Lo que va a hacer Es buscar De que vos dependas Emocionalmente Físicamente Espiritualmente De él Lo que hace el perverso Es utilizarte Porque después Que te saca De su vida No le importás Porque no tiene capacidad De empatía No tiene capacidad De conectarse Si Con las emociones Del otro Entonces No tiene desarrollada Lo que se llama La neurona espejo No puede ver La sensibilidad Del otro Las necesidades Del otro Ahora Imaginate Este perverso Con un obsesivo Wow Complicadísima Esa pareja ¿No? O aún trabajando Si ustedes ven Estas personalidades Yo lo trabajo En empresas Y en comunidades Cuando empezamos A identificar Las personalidades ¿Saben quiénes son Los que más sirven? ¿No? ¿Quiénes son los que están Siempre al frente de batalla? Haciendo las cosas Que las cosas sucedan Los obsesivos Bien Después al frente Hablando Dando charlas Exponiéndose ¿Sí? Dándole el color A todo el evento ¿Quiénes son? Exactamente ¿Sí? Después Están los que Tienen la visión Están en medio Del retiro Y dicen Tenemos que hacer tal cosa O vamos a hacer otra ¿Y cómo lo vamos a hacer? No sé Pero lo vamos a hacer ¿Sí? Vamos a tener reuniones Con directivos de colegio ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé Pero lo vamos a hacer Lo vamos a hacer ¿Sí? Porque lo visualizan Lo visualizan No sé Como hacen Son visionarios ¿Sí? Y después está El que se siente Y recibe 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 Me dan de comer Me dan esto Me dan lo otro Y me empiezo a quejar Si las cosas No están suficientemente bien ¿Sí? Y que esto no está bien Entonces ¿Cómo? Un dos platos Dame tres platos Es decir Esto está muy caro Está muy caro El retiro está muy caro Entonces Esa es la actitud Algunas veces que tenemos Ahora ustedes miran ¿Qué son? Son obsesivos Perversos Miren Tienen una mezcolanza Exacto La persona Generalmente saludable Es la que tiene Un poquito de todo ¿Sí? La que tiene un poquito de todo Si ustedes dicen No, no Yo me veo más narcisista Bueno Después tengo mi tarjeta Y empezamos un proceso de terapia Si te voy a ayudar Y todo lo demás Necesitamos Claro Si paso del 60% Y me veo narcisista O perverso Hoy descubrí que soy histérico Descubrir que soy obsesivo Lo que pasa es que el obsesivo Se va a angustiar mucho Porque el mundo No tiene el control Que vos querés Y el orden Que vos querés Y lamentablemente Las cosas no sean Como vos querés ¿No? El histérico Sueña, sueña, sueña Pero también empieza A preocuparse De que esos sueños No se cumplan O no se alcancen El narcisista Lleva un momento Donde se le apagan las luces ¿Sabías, no? Se apagan las luces Nos vamos del retiro Y el narcisista No tiene sentido mi vida Claro Porque tiene que estar en el escenario ¿Sí? Necesita estar en el escenario A mí me pasa Yo ahora en el avión Y estoy Nadie me abraza Nadie me quiere A todos nos sucede ¿Sí? Y el perruzo va a estar buscando Alguien para chuparle La sangre de nuevo ¿Sí? Va a estar llamando Por ejemplo Tengo una compañera En el trabajo En una empresa Que de hecho Está teniendo inconvenientes Porque todo el mundo Se da cuenta De su perversidad Siempre busca a la gente Cuando las necesita Pero cuando la van a buscar a ella Porque alguien necesita Uy, se fue No está No responde los mensajes ¿Sí? Es más Cuidado Porque pueden tener hijos Perversos Que piden, piden, piden Y que cuando se los necesita Se borra ¿No tenés un hijo Que te ha dicho ¿Y para qué me tuviste? ¡Oh! Entonces ahí tenemos ¿Sí? Hijos que son Algunas veces narcisistas Algunas veces perversos Bueno, quiero contarte una cosa Para todas las personalidades Hay esperanza Para todas Para todas Pero cuidado ¿Sí? Porque hay algunas personalidades Que no cambian Y que siguen haciendo mal De hecho Se cree que la perversión Tiene un origen En la maldad Se cree que el perverso ¿Sí? Es malo Y la maldad Es estratégica De su personalidad Esa estructura De su personalidad Que solamente Obvio El Espíritu Santo Puede cambiar a perversos Pero es que es muy difícil El cambio Porque él es feliz Siendo malo Él no tiene sentimientos De culpa Ni sentido de culpa Se la ha borrado totalmente Sino que la culpa La tiene ¿Quién? El otro El otro Siempre el otro Y se mantienen En la posición de víctima ¿Sí? La nueva generación Quiere conocer gente Que no sabe todo ¿Sí? Que puedas decir Soy obsesivo un poquito Soy narcisista un poquito ¿Sí? Y saber relacionarte Con gente diferente Todos somos diferentes ¿Está bien? Y termino Soy desalineado ¿Saben qué? Hace unos días Agarré la plancha De acuerdo Saqué La suciedad Que tenía la plancha ¿Les gusta planchar? Yo odio Con todo mi ser Y corazón Y todo Planchar De hecho Mi plancha está casi nuevita Solo que le tuve que sacar Un poco el polvo Bueno Y planché unas Unas remeras ¿Sí? Unas camisas Y siempre me decía Mi mamá Que planchara ¿No? Y aprendí De que para no planchar Vos podés Dejar la ropa Un poco mojada ¿Sí? Y colgarla bien No sé si Ya utilizan esa Bien Entonces Dejás un poco mojada De la camisa Y la colgás Tenés que saber cómo La estirás un poquito ¿Sí? Después te la pones Y lo que haces es Plancharla en tu cuerpo ¿Sí? O comprarte pantalones Que ya no se necesiten Planchar ¿Sí? Bien Y mi mamá siempre quería Que yo saliera Bien alineado ¿Sí? Tenía que salir Bien alineado Por lo que iban A decir de ella ¿Sí? Te conté Los calzones Y de todo lo demás ¿No? Siempre tenía que salir De punta en blanco Ahora lo que yo aprendí Es que soy un desalineado Internamente Hay momentos Que sé lo que quiero De mi vida Hay momentos Que no sé Que quiero De mi vida Hay momentos En los cuales Tengo un proyecto ¿Sí? Desarrollándolo Pero luego Hay cosas que suceden Por ejemplo No sé Si tu pareja O tu matrimonio No pensabas Que tú ibas a marchar Perfectamente bien Un día para el otro ¡Bum! Las cosas cambiaron Porque la vida Es eso Es un continuo Desalinearse ¿Sí? ¿Saben que Los fariseos ¿Se acuerdan De los fariseos En la Biblia? Sí Los fariseos Era un grupo Muy particular Te conto la historia De ellos No sé si te contaron Una vez la historia De los fariseos Porque parece que decir Sos un fariseo Era ser una persona Que juzgás a otros Pero la historia Anterior De los fariseos Es muy bonita Porque los fariseos Fueron los que guardaron La ley ¿Sí? Durante el periodo De los macabeos ¿Sí? Si han leído Los macabeos Van a decir Que los fariseos Eran los que guardaban La ley Gracias a ellos ¿Sí? Se mantuvo La fe Del judaísmo Por eso eran Tan importantes Los fariseos Ahora En el tiempo De Jesús Los fariseos Se habían Arrogado La idea De que ellos Eran la ley O sea No eran los guardanes De la ley Sino que ellos Eran la ley Eran los que Impartían la ley Hacia los demás Se pusieron En lugar de la ley Se pusieron En lugar de Dios Entonces dijeron De que había Tres cosas Tres cosas Para que vos seas espiritual Para que seas una persona Ordenada espiritualmente Para ellos Era muy importante Que cumplieran Las leyes alimenticias Que eran leyes de higiene Lavarse las manos ¿Sí? Por eso siempre le decían A Jesús ¿Cómo puede ser Que tus discípulos No se laven las manos? ¿Por qué no se las laven? Después había Una segunda ¿Sí? Cosa importante Que era Respetar el día sábado De hecho Le preguntaban a Jesús ¿Cómo tus discípulos Hacen cosas Los días sábados? ¿Sí? Y la tercera cosa Importante Para los fariseos Era la circuncisión Por eso Luego hay Una discusión Con Pedro ¿Sí? Alrededor de los circuncisos De los incircuncisos Porque era muy importante Para decir Que eras espiritual Eso se llamaba Espiritualidad De fronteras ¿Sí? Ahora bien Nosotros hemos creado También fronteras ¿Sí? Hay que leer la Biblia Hay que ir a misa Hay que rezar Hay que orar ¿No? Como que si hacemos Estas tres cosas Somos espiritual Bueno Acá viene la gran noticia Dios No necesita No necesita Que leas la Biblia Que vayas a misa Y que ores ¿Sabés quién lo necesita? Nosotros 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 No es que Dios Si hago estas tres cosas Dice Ah Esa va a ir al cielo Y ¡chuuu! No No somos mejores Que otros Por hacer eso Sino que nos reconocemos Necesitados de Dios Por esas tres cosas Por lo tanto Buscamos a Dios Queremos escucharlo Queremos escuchar su voz Queremos ver su presencia En la misa Queremos Decirle lo que nos pasa Por medio De la oración Pero eso no significa Que somos mejores que otros Porque hacemos Esas cosas O que Dios dice Mmm Este es mejor Que el otro Le vamos a poner Una buena calificación Y es ahí Donde yo me doy cuenta Que me pasó algo En catequesis Con Astrid ¿Te acordás de Astrid? Te conté Cuando era chiquita Astrid Yo la llevé A catequesis Y la catequista Estaba haciendo algo Lúdico En cuanto a la lectura De las escrituras En cuanto a aprender Ciertos pasajes En cuanto a ir A catequesis Que me impactó mucho Cuando yo llegué A ese lugar Había una especie De póster Una cartulina ¿No? Donde estaban Los nombres De los pequeños Y decía Si había leído La Biblia Si había asistido Entonces Estaba la evaluación Espiritual Por medio de caritas Por eso yo digo siempre Odio las caritas felices ¿Por qué? Porque estaba la evaluación Como Astrid Era obsesiva ¿Cuántas caritas tenía? Un montón ¿Sí? Tenía un montón De caritas por todos lados La number one ¿Sí? De catequesis ¿Sí? Pero había muchos chicos Que no sabían leer Que no podían ir a catequesis Porque tenían que cuidar A sus hermanitos más chicos Y que tenían vergüenza De quizás hacer oraciones públicas ¿Saben qué tenían esos chicos? Caritas tristes Les ponían caritas tristes Pasaron los años Y me encontré nuevamente con eso Agustín va a un colegio ¿Sí? Religioso Mi nene De 13 años hoy Cuando tendría unos 7 o 8 años Le festejamos el cumpleaños En el colegio Y cuando llegué Que vi En la pared Estaba nuevamente Ese póster Pero ya no eran caritas Sino frutitas El que tenía la super frutita Era un ananá Una piña ¿No? Después estaba el que tenía la manzana ¿Sí? Más o menos La banana Más o menos La mandarina Más de abajo Ahora en ese momento Busco a Agustín Agustín Salcedo La S de Salcedo Realmente éramos los últimos ¿Sí? Entonces voy a buscar a Agustín ¿Sí? Y cuando lo voy a buscar a Agustín ¿Saben cuántas frutitas tenía? El desgraciado Ni una tenía Ni una Pero era su cumpleaños Y cuando miro a Agustín Agustín estaba bailando Estaba con globos Celebrando ¿Saben por qué? Porque él había entendido La gracia de Dios Él había entendido De que el novio Ya había venido Que no había que hacer Absolutamente nada Y que el banquete Estaba preparado Para aquellos Que no tenían Frutitas Ni caritas felices Señores Quiero contarles algo El banquete celestial Está preparado Para vos Para mí Para los que no tenemos Caritas felices Para los que no Logramos tener Frutitas Porque esas frutitas Y esas caritas ¿Saben quién las ganó? Todas El Señor Jesús En la cruz Y te quiero regalar algo Antes de que te vayas ¿Me ayudás con la...? Te quiero regalar algo Que quizás La vez pasada Te regalé Tac-Tec ¿Te acordás? Bueno, el Señor Nos regaló Tac-Tec Pero hoy te quiero regalar algo Que... Es un dibujo Que te lo lleves En tu corazón Siempre ¿Sí? No soy bueno dibujando Para nada Yo te voy a dibujar algo Es muy importante Que lo sepas ¿Sí? Y que hasta el próximo retiro No te lo olvides Bien, acá Voy a dibujar Una cruz ¿Ven ahí todos? La cruz Voy a tratar de pintarla Bien Esta cruz ¿Sí? A la cual nosotros Nos queremos acercar A nuestro Señor Jesucristo Algunas veces Nos dicen que nuestra fe O nuestra espiritualidad Comienza Cuando Reconocemos Nuestros errores Nuestros pecados Nos arrepentimos Pedimos perdón Comenzamos a Complegarnos Empezamos a ver la Biblia Empezamos Nos retiros Empezamos a Hacer buenas obras Pero la vida No es así La vida espiritual Del ser humano Es Algo parecido a esto Comenzamos Pedimos perdón Nos arrepentimos Y después No sé Qué nos pasa Y nos vamos Para otro lado Pero vamos Vamos a poner Todas las filas Posibles Y vamos Y nos esforzamos Y estamos casi llegando Y uy Me pasó algo Y vamos de nuevo Y nos esforzamos Y sabemos Que lo mejor Para nosotros Es acercarnos A la cruz Pero en un momento Algo nos sucede Y nos vamos De nuevo Y así Empezamos a transitar Caminos Que tratamos De que nos regresen A este punto Pero terminamos Nuevamente En cualquier lado Y acá aparece El misterio De todo Quiero contarte algo Esta cruz No es estática Esta cruz Está clavada Sino que es una cruz Portátil Es una cruz Que se mueve Si se mueve Estés Donde estés No importa No importa En qué situación Estés Sino que Esta cruz Se va a mover Al punto En el cual Te encuentras Este es el misterio De la cruz Y el misterio De la Biblia Siempre nos habla Que Dios Va a buscarnos Que estemos Donde estemos Siempre Te va a ir a buscar Estés Donde estés Va a seguir siendo Tu esfuerzo Al lanzar la cruz Pero acordate La cruz Siempre Te va a salir a buscar Hay un profeta Que se llama Oseas No sé si Lo leyeron alguna vez Eran muchachos Que quería Parece que quería casarse O quería tener una pareja Y Dios le dijo Perfecto Genial Andá con la prostituta Del barrio Oseas dice No pero Estaba besando Con una chica Estaba como No 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 sé casarte con ella Entonces Oseas va Y tiene que ir a buscarla Al prostíbulo Se casa con ella La toma como mujer Y está viviendo con ella Y un momento Se despierta Una mañana Y la mujer ya no estaba ¿Saben dónde estaba? En el prostíbulo En el prostíbulo Entonces Oseas dice Bueno ya está ¿no? Y Dios le dice No Anda a buscarla Y la tiene que ir a buscar Y la trae de nuevo Otro día Nuevamente Amanece Oseas mira al lado De su cama Y no está de nuevo ¿Saben qué tiene que hacer? Oseas Ir a buscarla De nuevo Dice que tiene que sacar A su esposa De entre los cuerpos De los amantes Y la lleva En sus brazos A casa Eso es lo que hace Dios Conmigo Y con vos Siempre Estemos Donde estemos Siempre Nos va a ir a buscar Para llevarnos A su presencia Siempre Así que Aunque vos te alejes Él nunca Se va a alejar De vos Te va a buscar Insistentemente Incondicionalmente Y alocadamente Siempre Te va a buscar Seamos dóciles Dejémonos Nos vamos a las escondidas Con Dios Dejémonos Encontrar Y que Él pueda Calar muy hondo En nuestro ser Y que nos transforme Y que podamos Llevar A muchos otros A los pies De Jesús Cerramos nuestros ojos Y pedirle al Señor Que Te vaya a buscar Donde vos estés Por ahí ahora Estás en el retiro Pero ahora volvés Y volvés a Tu vida cotidiana Decirle Señor Gracias porque Siempre me rescatás Siempre me vas a buscar Gracias porque Tu amor es incondicional Porque a pesar De como yo esté Vos te mantenés fiel Tu fidelidad Tu fidelidad es Grande Tu fidelidad es Permanente Una canción que siempre me gusta Es Tu fidelidad La grandeza De la fidelidad Sí Totalmente ¿Podemos cantarla? Sí Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Es Nadie como tú Verdicto Dios Grande es Tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Una vez, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Señor, está con nosotros en cada momento de nuestra vida. En esos momentos en los cuales hemos fallado, hemos fracasado. Tu fidelidad es grande siempre. Él es fiel siempre. No depende de mi fidelidad. Él es quien me ama a pesar de, inclusive, con todo lo que traigo, con todo lo que he vivido. Él me ama con ese pasado que tengo, con este presente. Él me ama. Él me abraza y me tiene en su pecho y me dice, te amo, sos mi hijo, en ti tengo complacencia. Gracias, Señor, porque eres fiel, eres bueno, porque siempre estás a nuestro lado. Y lo estarás hasta el fin de nuestros días, hasta el fin de esta tierra. Gracias, porque eso no depende de nosotros, sino que depende de ti y de tu amor incondicional. Gracias, Señor, porque nos agarras de tu mano y nos llevas al jardín. Ese jardín donde puede renacer la esperanza, donde puede renacer nuestra vida, donde todo aquello que hemos vivido queda a un lado y ahora tenemos un futuro, una esperanza contigo. Señor, gracias por mis hermanos, por mis amigos. Gracias por este tiempo que hemos podido pasar en tu presencia. Gracias, porque tu Espíritu Santo nos ha guiado, visitado, consolado, nos ha enseñado muchísimas cosas. Le damos la gloria a vos, siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.